La calidad de la carpintería exterior y en particular de las ventanas es un elemento esencial de una vivienda, especialmente en su eficiencia energética. Premier España apuesta por ventanas de aluminio y PVC debido a múltiples ventajas. Las ventanas de aluminio, al contar con rotura de puente térmico, evitan que el frío y el calor exterior traspasen al interior de la vivienda y ofrecen gran resistencia a factores meteorológicos como la lluvia, la humedad, el viento, cambios de temperatura, permitiendo el ahorro en la climatización de la vivienda. Permiten el aislamiento acústico de las estancias. No requieren de mantenimiento, se limpian con agua y con jabón y no suelen tener averías. No es un material inflamable y es totalmente reciclable y reutilizable. Las ventanas de PVC permiten un excelente aislamiento térmico, reducen tanto el frío como el calor de las distintas estancias de la vivienda, consiguiendo ahorrar en calefacción y aire acondicionado. También permiten el aislamiento acústico, insonorizando la vivienda de los ruidos del exterior. Tienen un mantenimiento muy fácil y su vida útil es muy superior a las ventanas de madera, siendo una alternativa idónea para viviendas que se encuentran próximas a la costa. En Premier España tenemos como objetivo ofrecer las mejores condiciones de confort y ahorro energético en nuestras viviendas bajo la calificación energética A. Por eso, según las características y ubicación, elegimos ventanas de aluminio o PVC en nuestras promociones.